Grato fue escuchar ayer a Sergio Massa, el ministro de Economía, que expuso ante los empresarios del Consejo del Comercio y la Producción. Para que sea una idea de este consejo, está apreciado por un señor que se llama Born y básicamente representa a la sociedad rural. Pero lo interesante del evento es que Massa allí les dijo en la cara algo que a mí me parece fundamental de entender. Se los voy a leer porque creo que vale la pena. Dice, podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas fiscales, pero si no bajamos la inflación la incertidumbre no va a cesar. Creo en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia. Tengamos cuidado, los que piden una devaluación desesperados no solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares. La verdad es que es una interpelación muy racional la que le hizo a estos empresarios allí reunidos, parte de la clase dominante en la Argentina. Pero agregó, en la especulación se producen situaciones de aprovechamiento. Hay muchos que crean valor, pero muchos sobre los problemas actúan como los cuervos, viendo qué carroña hay en el herido o cadáver. Están buscando cuál es el agujero de cada política para aprovecharse de los problemas de la Argentina. Esto lo dijo Sergio Massa, no lo dijo Andrés Larroque. Y yo creo que, en este caso, Massa está poniendo el foco en algo que es fundamental de entender. La Argentina, para salir adelante, necesita argentinas y argentinos que la quieran. Argentinos y argentinas que la quieran. Que se agarren la camiseta del país y la besen. Esto no pasa, no está ocurriendo, no está pasando. Los resultados, los resultados, en cuestiones económicas, son el reflejo de tener una clase dominante económica que no termina de transformarse en una burguesía que traccione, una locomotora de desarrollo, progreso y distribución. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque los que tendrían que calzarse ese buzo no se lo quieren poner porque detestan al país que los hizo ricos. Es insólito lo que sucede. Es insólito. Los que fugan, los que evaden, le reclaman al país que es un país en el que no hay oportunidades y trabajan cotidianamente para el pesimismo de la gente. Ahora, ¿dónde hicieron la plata? ¿En qué país se hicieron ricos? ¿En qué territorio se convirtieron en multimillonarios? ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde están los campos? ¿Dónde se produce aquello que los hace tan especiales? Yo creo que nosotros tenemos un problema de grave autoestima nacional. Y entre otras cosas porque copiamos en virtud de que los dueños de todo son también los medios de comunicación y son los dueños de buena parte del aparato cultural en la Argentina, copiamos esta suerte de escepticismo sobre el país, ¿no? Ese escepticismo que a muchos, y durante toda la historia, llevó a que dijeran, por ejemplo, no, mira, el mejor destino que tiene la Argentina es ser colonia. Colonia inglesa, colonia estadounidense, colonia brasilera, qué sé yo. Ha ocurrido y pasa. Y sigue pasando. Hay sectores que no creen en la soberanía tal como la concibe buena parte o la gran mayoría de los argentinos. Hay sectores que consideran que la soberanía en realidad es un problema. Porque sin soberanía aquí vendrían capitales y oportunidades. Es una fantasía. O sea, eso sí que es algo mágico, ¿no? Es pensamiento mágico, por no decirlo de otra manera. Pero si uno tomara lo que se dice en la mayoría de los medios de comunicación y lo tamizara, ¿no? Como a veces se hace la zaranda del pan que rallamos, ¿no? Se hace la zaranda para que pase lo fino y quede lo grueso. Bueno, si uno tamizara cuáles son los discursos dominantes, vería que traducidos no son otra cosa que eso. La Argentina no tiene destino, es una tierra que solo ofrece como oportunidad el irse de afuera a vivir, es un país que nunca va a resolver sus problemas, es un país gobernado por el peronismo o el populismo, que como sabemos destroza todas sus posibilidades. Digo, ese es el discurso dominante. Obvio que se podría intervenir sobre el discurso dominante de manera más efectiva. Este gobierno tiene un montón de inconvenientes para hacer las cosas que hay que hacer. Pero como no lo hace, será el problema del gobierno. Pero para argentinas y argentinos como nosotros, y como nosotras, es un problema para nosotros. Se transforma en un problema para nosotros. Porque si nosotros no pensamos en el país, nadie piensa en el país. Acá tenemos una clase dominante que piensa en el país en términos de saqueo. Vamos a saber cómo saqueamos los recursos naturales y cómo saqueamos los bolsillos ya destruidos de trabajadores y trabajadoras que vienen haciendo lo imposible para que no les siga cayendo el salario real. Tenemos los salarios más bajos del 2015 para acá. Y como somos conscientes de lo que se había logrado en aquel tiempo, también somos muy conscientes de lo que se fue perdiendo. Y a veces nos desespera también ver que eso que se fue perdiendo, se fue perdiendo porque nadie lo defiende. Acá hay que defender cosas. No se puede vivir así. No se puede vivir a merced de gente que no nos quiere. No se puede vivir pidiendo compasión a grupos económicos que la mayoría de las veces lo único que hacen, como bien describió Sergio Massa, están buscando cuál es el agujero de cada política para aprovecharse de los problemas de la Argentina. Eso es destruir una idea de nación. Entonces nosotros tenemos que ser argentinos y argentinas, no solamente cuando se juega el Mundial. Nosotros nos tenemos que besar la camiseta todos los días. Hay que salir a jugar besándose la camiseta, porque este país no es cualquier país. Este es un gran país. Donde también habita gente que no lo quiere. Pero si le damos la rienda del país a la gente que no lo quiere, este país se destruye, lo vimos. Cuatro años estuvieron en el gobierno. Cuatro años estuvieron en el gobierno. Y nos endeudaron por cien años. Cuatro años estuvieron en el gobierno. E hicieron más poderosa a la justicia corrupta. Cuatro años estuvieron en el gobierno y destruyeron el salario. Cuatro años. Unidustricidio se mandaron. Cerraron más pymes y sin embargo se llenaron la boca hablando de libre empresa. No tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que hablan. Pero fundamentalmente lo que hay que preguntarles es si quieren a este país. Les voy a leer para terminar. Son dos parrafitos de un libro que les recomiendo mucho. Megafón o la guerra. El autor es Leopoldo Marechal. Y dice así. La noche había descendido en la casa de Megafón, al barrio, a la ciudad y al mundo. Sobre la gran mesa del comedor Patricia Bell instalaba copas y fuentes con aceitunas, maníes, cholgas, cholgas, quesos, nueces, almejas y salamines cortados en rodajas. Luego se fue y volvió con cierto botellón de vino que su consorte recibió en el trance de una beatitud a mi entender excesiva. El vino es de Salta, me reveló él llenando las copas. Y teniendo su mano sobre la fuente como para bendecirlas, enumeró así. Aceitunas de cuyo, nueces de la Rioja, salamines de tandil, quesos de chubut, maníes de corrientes, almejas de Mar del Plata, cholgas de Tierra del Fuego. Un mapa gastronómico de la República, le dije yo, entre humorístico y desconcertado. Esto es, repuso Megafón. Conozco estas frutas y conozco el ademán y la cara de los hombres que las cosecharon. Necesito agarrarme a estas frutas y a aquellos hombres para saber que todavía estamos en un país real. Los que vivimos en el país real, los que no especulamos, los que no vivimos de la bicicleta financiera, ni vivimos de la angustia generada a millones de argentinos y argentinas que no pueden llegar a fin de mes por el costo de los alimentos. Los que realmente sentimos y reconocemos en cada una de las regiones las tonadas, los colores, las historias de cada provincia. Los verdaderos federales de este país, los que construimos todos los días esa posibilidad de sentirnos bajo un mismo alero que sea el alero de la patria. Esos somos los que queremos a este país. Necesitamos más gente que quiera a este país. Mucha más gente que quiera a este país. Porque desgraciadamente tipos que lo odian, tipos que lo hunden, tipos que lo saquean, ya hay demasiados. Lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.